Onda Moderna, entrevistando a los senadores de la República, representantes de la Cámara, senador Carlos Alberto Soto, del partido de la U, senador por el departamento de Rizaralda, bienvenido al departamento del Quindío, acompañando hoy al departamento de nuestros 50 años. Senador, ¿se va a acompañar el proceso de paz? Totalmente, un cordial saludo y unas felicitaciones para todas las quindianas y los quindianos en estos 50 años. Nuestro compromiso es con la paz. Yo prefiero equivocarme mil veces acompañando el proceso de paz, que no me remuerda la conciencia de no haber colocado en la lente de arena como senador, como ciudadano y sobre todo como colombiano. Pero la paz no se firma en La Habana ni se firma en un documento solamente. Esa es la esperanza, ahí nace la esperanza para empezar entre todos a construir esa paz. Ahí lo que se termina es la FARC como el Sados en Armas y que se reintegran realmente a la vida civil, que esperamos que así sea, que se termine el narcotráfico, el reputamiento de menores, la extorsión, el secuestro y todo aquello que le ha hecho tanto mal a Colombia. Senador, esta semana se constituyó en un escándalo el aumento que se le hizo a los senadores de la República, van a quedar ganando casi 30 millones de pesos cuando un trabajador promedio en Colombia se gana 680 mil pesos. ¿Cuál es la posición suya frente a este aumento y el escándalo que esto generó en el país? Bueno, con relación a lo de los salarios, recuerden ustedes, hay que hacer un poquito de historia. En el 2002, 2003, 2004, el gobierno de turno congeló los salarios de los comerciistas, pero un fallo de las altas cortes le ordenó que tenía que hacer un reconocimiento y acuerdo al INVC. Yo creo que tiene que haber un ajuste concreto, es decir, un ajuste en el que es sentido, en el que la ley no permita que siga creciendo sin límite. Esto debe de ser por salarios mínimos y yo estoy completamente dispuesto. Yo creo que aquí tenemos que colocar la voluntad de todos los colombianos y demostrar realmente que el Congreso de la República, de ejemplo, estoy listo para apoyar el proyecto de ley que presente el gobierno, porque tiene que ser iniciativa del gobierno. Recuerden que no puede ser el populismo, de que nazca una cantidad de iniciativas por parte de los comerciistas. Tiene que ser porque es iniciativa del gasto. Todo lo que tenga que ver con gastos económicos, llámese gobierno nacional, departamental o municipal, tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Muchísimas gracias, senador. Siempre para los activistas.